pasadolistas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal que no se pierda la bonita costumbre señoras y señores de que cuando entren al vídeo dejen su like se suscriban al canal y me sigan en todas absolutamente todas las redes sociales así como la tierris del canal el día de hoy yo sé que me tarde más de lo que debía tardarme sin embargo ya tenemos por acá la tierris del canal estos son algunos de los 35 masos en total termine con 35 masos ustedes díganme para el mes de marzo quieren que la suba a 40 masos o nos quedamos en 35 o 30 dex porque no meto más dex porque hay muchos dex que primero no son populares casi nadie los utiliza te puedes encontrar uno en 100 o en 200 partidas y creo que por un deck o por una partida no vale la pena hablar tanto véase cuidadores de tumbas fósiles t-genius metal foes son dex que regularmente no te encuentras y hay otros dex como por ejemplo gandora que tiene como tres meses que no me enfrento un gandora o los mismos clipboard etcétera etcétera hay muchísimos dex también resonadores muchos muchos masos que pienso yo no vale la pena hablar no porque sean malos o tan malos sino porque no son populares y vamos a hablar de dex populares buenos y dex populares malos pero al final del día dex populares entonces tenemos siete rubros si no me equivoco tier 1 tier 2 tier 3 rogue que son dex fuertes sin ser meta competitivos pero no son meta fun quiere ser fun pero le falta potencial o juegan por lástima nostalgia es nuevo son lolis o gastaron dinero y por último humazo vamos a comenzar con el dex humazo de este mes hablamos de los rocket lo siento por los rocket y tal vez estamos siendo un poco más duros con los rockets de los que deberíamos pero siempre el deck de moda que terminó siendo más humo que nada terminen en falga la redundancia en humazo es que donde puede terminar le pasó en su momento a las trickstar le pasó en su momento a la cosmo a paleo y ahora le toca a las rocket así que humazo los rocket tremendo deck que a pesar de que no es el peor deck del mundo el peor deck de dwellings no es ni mucho menos lo que la mayoría esperábamos de este deck luego lo juegan por lástima nostalgia es nuevo o son lolis trickstar obviamente trickstar de verdad alguien pensó que trickstar era tier 3 nadie yo creo que nadie ni siquiera los de dwellings meta que lo pusieron en tier 3 tenemos a la chica maga choco obviamente chicas magas y por último magnet warriors masos que no los juega ni tu prima quiere ser fun pero le falta potencial aquí podrían ir todos los dex que están en fun o todos los dex que están debajo del rubro de quiere ser fun pero le falta potencial pero la comunidad decidió no poner a ninguno porque digo que la comunidad porque recuerden que esta tier 3 la hacen ustedes yo solamente a veces meto mi cuchara doy una opinión muy por encima pero realmente ustedes son quienes hacen al 98% esta tier list donde la hacen por twitch en directo en vivo y a todo color así que vamos con los dex fun aquí alfredo garcía si estás viendo este vídeo no me funes crack ahorita vamos a hablar de los dex fun vamos a comenzar con satelar night creo que hay otro apartado de fun no solamente está satelar obviamente es un dex fun ya perdieron muchísima consistencia son muy lentos sobre todo ya el formato actual se los come totalmente black rose funcito le tocaron la skill adiós popo no hay más lo mismo que los x samurais así que puedo estar contento porque subía en de max con un dex fun como los x samurais ya si liberan a en ishi si liberan el dojo no creo que puedan hacer algo necesitarían el portal de los 6 y la señal de humo de los x samurais también el link y sobre todo que llegaran otros monstruos como isolda cosas así que le ayudaran a al mazo zig samurais a dejar un buen spam de monstruos venga miedo hemos visto muchos venga miedo al menos yo me enfrentado la última semana a unos 8 10 venga miedo sobre todo con el link de la última caja que no he podido conseguir en cuanto lo consiga vídeos señores todo lo demás lo tengo siguiente más o más oscuro puede quiere de hecho de hecho más que puede es que quieres error quiere ser competitivo el mago pero leí un comentario muy acertado anoche en twitch y es que ya prácticamente todos los dex quitan back row goki quita back row me quita back row infierno y quita back row todos los dex tienen para destruir back row ya ninguno se salva y el mago es círculo dependiente y si puedes proteger a tu círculo pero no a tu alma eterna termina siendo peor black wings también desafortunadamente ya es funcito y ahora goki es un muchísimo mejor de coteca aunque goki no tiene negaciones puede optar por un abanico más amplio de trampas de magias y de staples en general y sobre todo su extra deck puede llegar a ser mitad goki mitad genérico así que a los goki también son muy muy este muy fuertes en comparación de los black wings funcito el mazo de stein y giro con la prisión de la torre del reloj este mazo es muy bueno es uno de mis favoritos de hecho la habilidad es es top o sea la habilidad es muy buena pero el deck ya es funcito sobre todo si tienes la suerte o la misma suerte que yo de tener siempre al drag master en primera mano o la prisión la prisión no importa tanto pero el drag master en primera mano es horrible así mismo flúfal de funcito super super funcito turno 1 sigue siendo horrible ya necesitamos la laguadaña ya necesitamos el patchwork atemorizante necesitamos al kraken al delfín todas las fusiones ya que se rompan los flúfal dale like si también estás de acuerdo en que los flúfal ya necesitan todo su soporte o mínimo dos cartas para que vuelvan a desplazar a los mazos meta del momento otro funcito arpías arpías yo personalmente las hubiera puesto en row me parece que son buenas ya no son lo que eran obviamente pero para mí siguen siendo bastante competitivas cosmo funcito aunque no va a ver el no va a faltar el loco de los gustos raros que se armó cosmo y va a decir oh pero yo subí a cosmo con 35 a 0 50 wins in a row nadie me ganó ni siquiera el tier 1 pero no bonosito es fun buster blader es fun y lento lentísimo shiranui también es fun también es semi lento porque necesita cerrar un turno para activar efecto de que es saga samurai no me acuerdo cómo se llama no saga samurai es el sincro del tuner el es sword soul no me acuerdo algo así ni me acuerdo espectro no sé qué quien sepa cómo se llama el tuner ya se me olvidó de los shiras luego blue eyes pero este no es el blue eyes de alfredo garcía crack por favor si ves este vídeo no me funes tu blue eyes ahorita vas a ver en dónde está rogues que son los dex rogues son dex fuertes que no llegan a ser meta pero le pueden ganar al meta se ganan entre sí sobre todo son bastante poderosos obviamente se pasan a los funs por el arco del triunfo o sea le ganan facilito y cuáles son los dex fun en los dex rog perdón tenemos agüita con mermail obviamente tremendo deck tremendísimo lo mismo con las dos variantes de héroes héroes elementales la primera a donde ven a sunrise esa versión hace alusión a tres versiones tres variantes probar sentido a viento maestra de fusión o héroe herido y la segunda versión la donde ven la fusión eos hace alusión a la versión de mi staple favorita duelo favorito sí o sí dos dex bastante poderosos a mí me gusta más la que juega triple amanecer porque es más rápida más posibilidad de otk y no tan campera como la de duelo favorito otro mazo rogues y siempre que no esté meta lo voy a decir es una decepción o dice soporte en 500 cajas habilidad rotísima no tiene nada tocado o dice cada vez me decepciona más phantom nice me sorprende que sigan estando en rogues la verdad siguen siendo un mazo bueno no sé si para mí no sé si rogues la comunidad dijo que rogues y aquí van a estar otro mazo que a mí sí me gusta mucho mosqueteros ya sea versión pura o versión con dark lords ambas versiones son buenas hace no mucho el mes pasado llegué a co con mosquet dark lords tremenda versión y tremendos juegazos que me teníamos después a los meclor meclor también es un buen deck la habilidad la verdad es que si les afectó pero al final del día sigue siendo un gran deck después trenes trenes god que les puedo decir uno de mis más favoritos posibilidad de otk 100% posibilidad de brick 101% aún así siguen siendo bastante buenos los trenes avisa actor también roxito y madolche podría ser el mejor fun o el peor rogues decidimos ponerlo como el peor rogues porque realmente pueden hacer destrozos pueden regresar cartas al deck desde el cementerio desde el campo pueden regresar incluso desde la mano con la trampa de contra efecto la verdad muy bueno y respetos para madolche porque a pesar de no ser meta y lo admito me equivoqué yo creí que si sería meta a pesar de eso no es un deck tan mediocre como los cosmos ahora tier 3 en tier 3 tenemos cuatro mazos amigos alas si estás viendo este vídeo los cohetaker si por fin están en el meta tier 3 para mí uno de los mejores tier 3 no no de los mejores de ex del formato pero si es un deck bastante sólido siento que es más porque la gente no le sabe jugar porque como tal a mí el deck no me causa tantos problemas aunque hay que admitir que con topologic pues obviamente el deck avanzó muchísimo y tiene más potencial sobre todo se come vivo a muchos mazos como salaman o los mecna incluso a los guauki siguiente deck burning gabis los burning gabis creo que desde que regresaron a la tier les hace como tres meses no se han ido tier 3 igual bastante sólido muy bueno si les liberan agua los burning gabis otra vez tier 1 o tier 2 fotónicos fotónicos es un deck malo pero la habilidad es demasiado buena y eso es lo que los mantiene en la cima por eso les digo los sodas tienen una habilidad mejor que la de los fotónicos mejor que la de los burling gabis mejor que la de los y y tanto burling gabis como dv no les han tocado nada perdón ya les han tocado cartas a los sodas y a los fotónicos no pero son tan malos los sodas que son peores que los fotónicos y por último los y de y tremendo los y de dioses me han dado como 50 cox como 27 m de max la verdad es que sólo tengo palabras de agradecimiento para los y de di porque son brutales tremendos camionzones los y de que hacen destrozos totalmente hacen destrozos solamente black rose los puede frenar porque si black rose es contra de todos los mazos péndulo porque limpia escalas limpia campo limpia todo pero como ya casi no se ve black rose pues los viví están ahí luego tier 2 tenemos tres mazos en tier 2 tier 2 obviamente goki goki es bueno bonito barato bueno bonito y barato lo que busca la gente y por eso lo más probable es que se vayan baneados les toquen una yo creo que máximo un par de cartas es que son demasiado buenos para lo barato que son y a konami pues saben que no les gusta eso a pesar de que no son tan baratos como los infierno y que también son tier 2 son bastante buenos los goki tienen bastantes ur a comparación de infierno que puede jugar sin urs de main deck así que goki puede que se vaya baneado pero mientras tanto tier 2 y también las predicciones las voy a hacer yo creo que mañana pasado mañana máximo tienen las predicciones en el canal también como tier 2 ya hablé de los infierno y obviamente tremendo de los infierno y para mí ya están más tier 3 sinceramente para mí ya son más tier 3 la comunidad dijo tier 2 fijo está tier 2 fijo su turno aún es bueno sobre todo si abren con la trampa y si prácticamente resuelven el duelo no siempre pero en 70 a 80 por ciento de las ocasiones y después pues sólo les queda destruir campear 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 y ya al último hacerte o teca último más tier 2 salaman grande yo sé que muchos odian a los salaman yo sinceramente yo no los odio la verdad es que me causaba pereza verlos en 11 de cada 10 partidas hace 3 meses de verdad era frustrante es como ahora los goki son masos que no odio como tal a pesar de que los salaman si eran bastante más lentos que los goki y eso que los goki si tardan haciendo su combo sobre todo los jugadores nuevos que no saben cómo empezar el combo de los goki los salaman eran todo lo contrario a los goki eran más espameros más camperos y más tardados y sin embargo nunca los odié simplemente me fastidiaban ahora que ya no hay tantos ya está les agarré cierto cariño a los a los salaman pero aún así no son ni mi top 10 de ex favoritos pero ya no lo siento una ya no están tan rotos que para mí nunca fueron tier 0 tier 1 sí sobrado y la segunda cosa es que ya no son tan lentos y ya te juegan con más habilidades antes era alzarse desde el valle de las llamas y ya luego todos empezaron a jugar vinculaciones para mi romancho ahora con vinculaciones va muy bien y por último el de que todos estábamos esperando yo creo que no hay ninguna sorpresa la verdad quien se sorprenda estaría mintiendo obviamente tier 1 el blue ice del gran alfredo garcía es que cómo olvidar a ese mastodonte a ese tifón a esa máquina a ese oso maduro de las montañas que le puede ganar a todos los decks con el buen blue ice ahora para los que no sepan el contexto de alfredo garcía y no se la comen sin pretexto les voy a explicar rápidamente es un bro que se hizo súper popular en un grupo de facebook porque se la pasaba diciendo que con blue ice humillaba a todos alfredo si estás viendo esto un abrazo crack hasta donde quiera que estés soy tu admirador soy tu fan y por eso es que blue ice tiene que estar en tier 1 y además está compartiendo sea el blue ice de alfredo garcía es tan generoso que está compartiendo el trono con los magnate que grande cuánta humildad alfredo garcía y de sus blue ice el mismísimo seto caiba en persona ese alfredo garcía y los magnate obviamente tier 1 opresivos negadores spameros extra deck genérico puedes jugar unicornio fénix yble que te bloquea le bloquea el campo a los rivales la verdad es que magnate uno de los mejores decks del formato no es el mejor porque obviamente tenemos al blue ice pero están compartiendo trono así que chicos esta fue la tier list de el mes de febrero del 2023 espero que les haya gustado es una tier list un poquito más cortita normalmente los videos de las tier list duran entre 25 y 30 minutos este va a durar apenas los 20 minutos pero apreciaría mucho en los comentarios que me dijeran les gusta este formato más corto un poco más corto más directo más al grano en los decks o quieren un formato como antes un poco más extendido tal vez explayándome más en los mazos y sobre todo metiendo 40 decks porque ahorita estamos solo con 35 y tal vez por eso el video se les hizo un poco rápido así que chicos su opinión es la más importante déjenla en la caja de los comentarios y sin nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima hasta la próxima